¡Y el miñero se lo está comiendo el chamuco, güey! ¡Tiburón se está mordiendo, güey! ¡Ahí está el tiburón, güey! ¿Qué es esto, güey? No mames, hay un pinche tiburón, güey, desde que sales, güey. Náufragos Somos náufragos En la isla Ahoy No mames, güey, ya le entendí poquito. Mira, nos ponen en un pedazo de madera. Ahora, con tu gancho. Le tiré al piso el ganchazo, pensé que era un machete tipo y nada, que era un pinche gancho, güey. Y con esa madre jalas las cosas. Los más importantes son los barriles, ¿vale? Esos son los más importantes. Las maderas también obviamente son importantes, güey, pero... O sea, literal, así empiezas, güey, en dos por dos, tipo así. Así empiezas en un departamento de la Ciudad de México. ¡Y el niñero se lo está comiendo el chamuco, güey! No, mami, ya se lo va a chingar el chamuco, güey. Adiós, niñero, güey. Adiós, niñero. Adiós, güey. Martillo de construcción. Ya tengo mi martillo de construcción, carnales. Seguro ustedes hagan el suyo si pueden. Ahora, con el martillo de construcción... Ya pueden construir, este... Más partes para la valsa. Ya se murieron. Adiós. ¡Ah, el tiburón! ¡Ja, ja, ja! ¡Yi, ji, ji! Bien, cerote. ¡Chingado! Ahí podemos cagar. Ese va a ser nuestro pinche cruzado. ¡Ey, ey! Hay una isla, güey. Hay una isla. Voy a hacer un remo, eh, para poder ir para allá, pero ahorita lo hacemos. En la isla seguramente hay... Hay mamadas, hay suministros. Hay de todo, eh. Ve la... ¡Oh, Dios! La cagué, güey. Me gasté... ¡Oh, no! ¡Se está mordiendo, güey! ¡Órale, pinche perro! ¡Órale, pinche perro! ¡Órale! Mamá huevo. Digo... No, no, no. Maté, güey. ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¡Ahí está el tiburón, güey! Ok. Ahora, ¿cómo le hago aquí? Tres. En eso ando. Aquí. Pícale. Tírala, tírala, miñero. Tírala, tírala. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Cómo pudimos detener la balsa, güey? O sí, podemos lutear a esta madre, güey. Pero bájate tú, miñero, para ver al chamuco, güey. ¡Bájate tú, güey! No hace falta tres cuerdas. No, dos cuerdas y dos piedras. Cuerda, hazla con hojas. A ver, a ver. Ahí está la cuerda, las hojas. ¡Miñero, ponte a trabajar! ¡Dale algo al mata, güey! Rápido, se me está acabando. Ya, güey. Estoy en rojo con la pala, güey. Estoy en rojo, plebes, güey. Véngase. Véngase. Ya no puedo más, güey. Se va a romper esta madre, güey. Ya, se me rompió, güey. Se me rompió. Se me rompió, güey. Se me rompió, güey. Bueno, pues ahora que nos lleve hacia donde Dios quiera, güey, y vamos agarrando... No puedo matar al Tiburcio, güey. ¡Joder, pinche Tiburcio! Si puedes matarlo, güey. ¡Ay! No, no, no. No, 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 no. ¡Apúntele bien! ¡Joder, pinche Tiburcio, perro desgraciado! ¿Tienes hambre, perro? ¿Tienes hambre? Cómete esta, ya estás grande, eh. ¡Deli, perro! Ya le clavé como 40 chingados ahí, cuchillazos. Se le ve que tiene hambre, eh. Creo que este fue mi último aliento. Creo que fue mi último aliento, amiguis. Mira, mira, esto está bien, 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 ya estoy haciendo el agua. ¡Eh, está bien, píquele, píquele! Ah, no, 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 sigue el barrio. ¡Ay, no, me tiré, güey! Me tiré, güey. No me puedo subir, güey. No me puedo subir, no me puedo subir, güey. Es que no tengo fuerza, se me hace, güey. ¡Oh, Dios! Me voy a morir, güey, necesito agua, güey. Ya me estoy muriendo, güey. ¿Cómo me la tomo, güey? ¿Quitar? ¡No mames! ¡Veo borroso! ¡Holy shit, güey! Mira, salió un pez. ¡Ey, aquí hay un coger bramido, güey! ¿Pueden quitar este pez que alguien cocinó, güey, para poner mi pez? ¡Ah, es mío, es mío! ¡Bajas! ¡Ey, póngan un ancla! ¡Ah, huevo! ¡Nos vamos a atorar, güey! ¡Nos vamos a atorar! Voy a crear otra agua para que... Ajá, ahí está. A ver, necesito comer ahora, güey. ¿Y si hago un guiso, yo creo que... ¿Qué? Yo que ya voy a poder bajarme, güey. ¡Pajaro, güey! ¡Qué guiché, güey! ¡De todo tipo! ¿Qué hago aquí, güey? Coger flor amarilla, güey. ¡Oh! Muchas cosas, ¿verdad? Pues hay flores y la versia, güey. ¡Ey, aquí dice que puedo talar árboles, güey! ¿Qué? ¿Qué? Pues sí sé que con un hacha, güey. Pero según yo no tenemos para hacer un hacho, ¿sí? Hacha de piedra, güey. Sí, con cuerda. Coger coco, güey. Güey, aquí hay un coco, yo. Agárratelo porque mi inventario ya se llenó, güey. Ok. ¡Para eso está la caja, mata! ¿Qué va a ganar con ti? A ver, vamos a dejar estas semillas, güey. Ah, mira, ¿se pueden juntar estas? ¡Oh, sí se juntan! ¡Pam! ¿Qué es esta madre? ¿Dice plano o antena? Tomé agua salada, güey. Tomé agua salada. ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó? Pues hasta ahorita nada, güey. Pero yo creo que se me va a catar. Pero así, hijo, me está haciendo las temas rápido, güey. Esto ya me puedo tirar al agua, güey. ¡No mames! Súper bien, güey. ¡Oh! ¡Arcilla, güey! Conseguí arcilla. No sé, güey, pero aquí en el fondo del... Guajo del mar hay un chingo de cosas, güey. Esta madre es para trofeo, güey. No, sí se puede cocinar, ¿no? Yo ahorita... Plebes, bájense a la Bercia. Hay un chingo de cosas abajo del mar, güey. Machín, güey. Metales y la Bercia arcilla, güey. Mierda. De todo. Bercia, me estoy muriendo, güey. ¿De qué, güey? De sed. Ahora sí. ¿Dónde está mi pescado? Si le echan agua, güey. Ya vieron, hay otras personas allá. ¿Dónde? ¿Si es real? ¿Si hay gente? Parece. Pero viene hasta velas. No, no, no. Espiritu, se agarren un remo. Vámonos para allá. Dos pisos. Dos pisos. ¿Dónde está huyendo? ¡Corran! ¡Corran! Te estás muriendo de hambre, güey, ¿verdad? ¿O algo así? Sí, eso me pasó, güey. Oh, oh, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va, mata. Ahí va, güey. Uy, ya llegó este viejo perro, güey. Aquí está, mira. Ah, este güey trae otro, otro, otro personaje, güey. ¿Cómo puede ser? No, mame. Nos va a trozar a todos. Somos viejas, güey. ¿Dónde estás, mi héroe? ¿Qué es eso? Más uno de pato de scrap mechanic. Un viejo pato de plástico. Parece que proviene del host. Cap mechanic. ¿Qué chingados agarré, güey? Agarré un pato, güey. No sé qué chingados es este pato. Como que me dan ganas. Dice mantel cero para pulsarlo. A ver, güey, miren. Ah, güey. No, no, no lo voy a usar, güey. Es como una estatua, güey, para poder ponerlo en el barco. ¡Eh! ¡Ahí hay una isla! ¡Allá, allá, allá! ¿Cómo le hacen esta mamada? A ver, ¿dónde está? ¡Ahí va, güey! ¡Vamos para allá, güey! ¡Let's go! ¡Ey! ¡El perro este, güey! ¡No mames! ¡Sí se lo llevó! ¡Eh! Ya puse el ancla, eh. Ya puse el ancla, güey. Pongan todo en los baúles. Náufragos, somos náufragos. En la isla, ahoy, somos náufragos. Aquí atorados, sin hogar ni autos. Náufragos, ahoy, somos náufragos. Navegábamos por el ancho mar. Vino una tormenta y nos hizo náufragar. Nuestro barco de... ¡No, no, no, no! ¡Están chicas de verdad así, güey! ¡No, no, no, no! ¡Me pegó el tiburón, güey! ¡Eh, me sale que apreté a existir! ¡Cuando cae sol le tienes que decir! ¡Más que tú quieres! ¡Ya llegó tu tiburón! Voy a dejar los minerales para aquí en estos madres. ¿Por qué sirvan? ¡Espale, güey! ¡What the fuck, güey! ¡No agarren este! ¡No agarren este ítem web! Este que tengo aquí, güey, nada más. Este no lo agarren, güey. Porque dice la raza que como tengo el ladrillo húmedo, que con el sol se seca, güey. Y ya lo puedo usar. ¡Calvo! ¡Me esperó! Espérate, yo estoy luteando toda la pincha recife, güey. ¡Laufragos! ¡Somos laufragos! ¡En la isla, a hoy! ¡Somos laufragos! ¡Aquí a todos lados! ¡Sí, güey, ahí puse dos pescados. Uno es mío y el otro para el que tenga abre. El mío es desde la esquina, ¿eh? ¡Ja, ja, güey! ¡Wey! ¿Qué pido con el chef? ¡Pinche chef Francis, güey! ¡Papá! Yo me tomo... ¿Qué pido, güey? Yo me tomo en serio mi papel de pescador y chef, ¿eh? A mí no. ¿De qué quieren, güey? ¿A mojo al ajo? ¿Qué papadera, güey? ¿A mojo del ajo, güey? ¡No se llame, güey! Necesitamos un capitán, plebes, que esté llevando el barco a todos lados. Se lo están chingando al miñero. Ese no va a ser el capitán, güey, ese. Es mi imaginación. Es mi imaginación. A la izquierda se alcanza a ver una balsa, güey. Sí, creo que eso es una balsa, güey. ¡Vámonos para allá! ¡Salgo, salgo, güey! Vayan agarrando las chingaderas que van pasando, ¿eh? ¡Rápido, rápido! ¡Luteadores, luteadores! ¡A la carga! Ahí está, ya, ya, vámonos. ¡Pero, bata, corre! ¡Eso! ¡Vámonos hacia los botes, hacia los botes estos! ¡Me caí, me caí, me caí! Es demasiado tarde, Nash. Ya estás muerto. Es demasiado tarde, Nash. ¡Por favor, ayuda! Es demasiado tarde, mi Nash. Ven, ven, ven. ¡Cierre, cierre! Ponme tablas, güey. Ponme tablas aquí porque hace falta, güey. ¡Se está persiguiendo, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí viene el señor! ¡Vino el cabalillo! ¡Mátalo porque no es de carne, güey! ¡Oh, mames, güey! ¡Yo ando en otro pinche level, güey! ¡Agarrando arcilla y agarrando madre y media, güey! ¡Me deja agua, güey! ¡No hay arena, güey! ¡No hay arena, no hay arena! ¡Oh, la madre, güey! ¡Sacrificio! 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 ¡Y si, oye, mata! ¿Y si nosotros nos vamos, güey? ¿Con el barco a buscar madera en el agua? ¿Y ahorita venimos por ello? ¡Ajá, sí! ¡Creo que me voy a morir! ¡No es que se nos perdemos, güey! Leves, no sé si me pueden rescatar o no porque si me muero me quitan dos tercios de mi inventario, güey. Estoy del lado izquierdo del agua, güey. ¿De la isla? ¿De la isla donde estaba la balsa? Hacia el lado izquierdo, güey. ¿Qué no se ve? No se ve nadie, de hecho. ¿Estás en medio de mar? Estoy poco, más o menos en la orilla. Un poquito, unos 10 metros fuerito de la orilla, güey. Ahí yo veo corriendo a alguien por la playa. ¿No hay nadie ahí? No, soy yo. Soy yo el que estaba aquí buscando. Yo, pero no me aparece, güey. ¿Es para qué te mueres, yo? Sí, güey. Voy a ponerle ya a reparecer, güey. Y yo aquí en medio de... Perdí. Aquí ya apareció aquí en el agua. Y me quité toda la pinche arcilla, güey. Valiendo madre, güey. Es ni pedo, güey. La cagaste, la cagaste. No sabía que se ahogaba cada vez más rápido, güey. Fíjense, güey. ¿Dónde están, güey? Ah, mire, güey. Por ahí donde van, güey. Aquí me morí, güey. Mira. Aquí me morí. Aquí en esta parte. Aquí. Aquí me morí, güey. Aquí me... Les dije que nadaran, güey. Se van por el pinche camino. Por eso no los vi. Dijiste eso, güey. Tú dijiste. Estoy en la orilla. Sí. Hasta el fondo. Hasta el matante. Oh, oh. Junto de los restos. Sí, güey. Cértebra de perro. No, pinche vato. Les dije. Estoy como a cinco metros debajo del agua. No, ahí se van por la orillita, güey. Para no... No se quieren mojar. No, ahí se van por la orilla.